Oiga, en este espacio le di a conocer los pormenores del Festival Internacional del Chile Nogada 2022 que se va a desarrollar en el municipio de San Nicolás de los Ranchos, los sábados y domingos de agosto con la finalidad de reforzar el turismo de la zona a través de los paisajes de los volcanes y la experiencia artística y cultural referente a este tema, claro. Le quiero aclarar la información del costo del platillo, ya que este se ubicará en poco más del 50% de lo que se vende en los restaurantes normalmente, es decir, rondarán los 250 pesos, un precio muy accesible comparado con otros lados. Para este evento se estima una asistencia de 10 mil personas que van a disfrutar de los ingredientes que además son cultivados ahí en San Nicolás de los Ranchos. Así que ya sabe, la invitación, vaya con la familia, con los amigos, pero vaya. Es el vigésimo primer Festival Internacional del Chile Nogada. Lo hemos denominado así por la importancia que tiene como platillo emblemático y por la forma en cómo nos representa a los poblanos y en particular a las cocinas y a la sociedad del municipio de San Nicolás de los Ranchos. Comentarles que por más de 20 años, año con año, se ha realizado esto con gran esfuerzo, con gran esmero. Ahí tiene la invitación los fines de semana del mes de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!